Buenos días. En primer lugar, me alegro saludaros otra vez. Espero que estéis bien, que vuestras familias también estén bien. Y me sumo también al pésame del hermano del portador del Grupo Visto, que lo siento mucho, la verdad. Presidenta de la Comisión, señoras y señores procuradores que la conforman, comparezco hoy a petición propia para informar acerca de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación como consecuencia de la crisis del COVID-19. Antes de nada, creo conveniente trasladar desde esta Comisión de Educación un emocionado recuerdo a todos los que han fallecido y a sus familias a los que quiero transmitir mis condolencias. También quiero dedicar unas palabras de homenaje y reconocimiento a todos aquellos que están en primera línea de la lucha contra la pandemia, a quienes están arriesgando sus vidas y haciendo tantos sacrificios por cuidar de la salud de todos y por asegurar que todo siga funcionando. Y dentro de aquellos que con su trabajo contribuyen a que todo siga funcionando, quiero poner el foco en un colectivo que con su trabajo y profesionalidad están garantizando el ejercicio de un derecho constitucional como el derecho a la educación. Me estoy refiriendo a los profesionales del sector educativo en su conjunto, tanto en la enseñanza universitaria como en la no universitaria. Como tuve ocasión de transmitirles en un mensaje institucional que les dirigí, es en estas situaciones excepcionales cuando se ve la grandeza de una sociedad y también cuando un colectivo puede desarrollar y demostrar su talla, su auténtica valía. Y ahora, cuando ya han transcurrido varias semanas, no me cabe duda de que lo han demostrado. Una vez más, han sabido demostrar su profesionalidad, una gran capacidad de adaptación a unas circunstancias inéditas y, sobre todo, esa incondicional vocación que he podido constatar a lo largo de los años. Quería, por otro lado, ponderar de una forma especial el decisivo papel que han jugado y lo siguen haciendo, desde la indudable capacidad de influencia que les confiere su posición. Como también quiero hacer un respetado y respeto a alumnos y familias en esta situación tan compleja. Se están comportando de forma excepcional. Tras este merecido y obligado reconocimiento, y al tratarse de mi primera comparecencia en estas Cortes desde la declaración del estado de alarma, trataré de exponerles cuáles han sido las principales medidas adoptadas en el ámbito educativo con relación a la pandemia del COVID-19 y a la situación generada por la misma. Lo primero que me gustaría resaltar, antes de comenzar con el relato cronológico de las mismas, es que todas las decisiones adoptadas han estado guiadas por una prioridad absoluta, la contención de la pandemia y, por consiguiente, la salud de todos. Es en este marco, en este contexto, en el que hemos adoptado una batería de medidas, de decisiones, para garantizar el derecho a la educación, para que el curso prosiguiera de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Y para centrar y contextualizar de forma adecuada al debate, hay que recordar la obligada sujeción de los responsables en materia educativa a las decisiones adoptadas, tanto por las autoridades sanitarias como por el Gobierno de la Nación, con la declaración del estado de alarma. Esto es importante, pues es en este marco cambiante e imperativo para nosotros en el que se ha desarrollado y se continúa haciendo nuestra labor. Ha de tenerse en cuenta que muchas de las medidas adoptadas, al igual que ha sucedido en otros sectores, han sido consecuencia del cumplimiento de las decisiones ordenadas en su día por las autoridades sanitarias. También en la planificación a futuro, en la que constantemente estamos trabajando mediante la valoración de diferentes escenarios, ha de hacerse en una constante incertidumbre y siempre condicionada por lo que estas autoridades decidan. Esto es algo que no deberíamos perder de vista. Dicho esto, comenzaré con el relato cronológico de lo sucedido en el ámbito educativo en Castilla y León. A comienzos de marzo y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, la Junta de Castilla y León había ya adoptado una serie de medidas con la finalidad de prevenir y de evitar la propagación del COVID-19. La aparición de los primeros focos en el territorio de nuestra comunidad determinó la inmediata realización de las siguientes actuaciones. El día 9 de marzo de 2020 se comunicó el cierre de aulas del Centro de Educación Infantil y Primaria Anduba de Miranda de Ebro. El día 11 de marzo se extendió este cierre de centros a todos los de Miranda de Ebro, Pancorvo, Treviño y la Puebla de Arganzón. El día 12 de marzo se suspendió la actividad docente presencial de todos los centros educativos del municipio de Burgos. Ya con carácter general para toda la comunidad, ese mismo día, el 12 de marzo de 2020, se precedió por parte de las autoridades sanitarias mediante la orden Sanidad barra 295 barra 2020 a la suspensión de excursiones y viajes de estudios, así como festivales, galas, obras de teatro y eventos de todo tipo, que conllevaran reunión de personas en espacios cerrados o abiertos en el ámbito educativo. Finalmente, y también antes de la declaración del estado de alarma, a la vista de las circunstancias y la evolución de la situación, las autoridades sanitarias consideraron conveniente ampliar las medidas preventivas con relación al COVID-19. De esta forma, el 13 de marzo, mediante la Orden de Sanidad barra 306 barra 2020 de 13 de marzo, ante la situación de emergencia de salud pública y para garantizar la mayor protección posible de la ciudadanía de Castilla y León, se consideró imprescindible y urgente la ampliación de las medidas preventivas de carácter coercitivo y las recomendaciones previstas. Una de estas medidas fue la suspensión de la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en todos los centros y en todos los niveles educativos. También, respecto del ámbito universitario, se suspendió la actividad docente presencial y se ordenó el cierre de las residencias universitarias públicas y privadas, salvo para aquellos alumnos extranjeros que, por causa de fuerza mayor, no pudieran regresar a sus países de origen o aquellos alumnos que convivieran con personas de riesgo. Durante este periodo de suspensión de docencia presencial, se recomendó continuar a través de las modalidades a distancia y online. A consecuencia de esta medida adoptada por la autoridad sanitaria, ese mismo día, ya desde el ámbito educativo, la Orden Educación barra 308 2020, de 13 de marzo, concretó el funcionamiento de los centros docentes no universitarios de la comunidad de Castilla y León, cuya actividad docente presencial y actividades extraescolares acababan de ser suspendidas como consecuencia del coronavirus COVID-19. Su publicación en el boletín oficial se produjo al día siguiente, surtiendo efectos desde el mismo día 14 de marzo. Ese mismo día, por la tarde, el Gobierno de la Nación declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional. Al tratarse de un sábado, el primer día de suspensión efectiva de la docencia presencial fue el lunes 16, al igual que sucedió en la mayoría de las comunidades autónomas. Esta orden, y esa misma es la filosofía que suyace en el resto de medidas adoptadas hasta la fecha, tenía un objetivo claro, garantizar la continuidad de las actividades educativas, haciendo efectivo el derecho a la educación que el artículo 27 de la Constitución consagra, y hacerlo minimizando al máximo el impacto de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. Este objetivo, como es lógico, debía y debe compaginarse con una prioridad absoluta que en ningún momento puede olvidarse, la contención de la pandemia y, por consiguiente, la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello y para garantizar el ejercicio del derecho a la educación, hemos optado por un sistema que permita garantizar la continuidad de la actividad educativa, gracias a medidas como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o el uso de las TIC, entre otras. La orden Educación barra 308 barra 2020, de 13 de marzo, estableció que el personal docente de Administración y Servicios y cualquier otro que prestara servicio en los centros docentes no universitarios de la comunidad de Castilla y León, podría acudir a su puesto de trabajo para las actuaciones que fueran precisas. Asimismo, se contemplaba esa orden con la instrucción de 14 de marzo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, relativa al personal de docentes no universitarios durante el periodo de suspensión temporal de la actividad docente presencial. Con todo ello, se establecía un sistema de teletrabajo, la flexibilidad horaria, turnos escalonados y las reuniones por videoconferencia, entre otros. Se acordó entonces que, en todo caso, los equipos directivos de los centros docentes acudieran a los mismos el lunes 16 de marzo de 2020 con el fin de adoptar las decisiones organizativas relacionadas con la suspensión de las actividades lectivas presenciales. Asimismo, se disponía que la presencia en los centros del personal que en ellos presta sus servicios sería la mínima imprescindible. Conscientes de que este personal, además de trabajadores del sector educativo, son padres o madres de familia o tienen circunstancias que les preocuparan, se plantearon, al igual que para el resto de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, medidas de conciliación, de flexibilidad horaria, de posibilidad de teletrabajo para aquellos empleados que, por sus especiales circunstancias personales o familiares, pudieran necesitarlo. En cualquier caso, el mensaje principal era la suspensión de la actividad docente presencial, no implicaba la paralización de las actividades lectivas, que ahora continuarían de forma no presencial. Para ello, se establecía que el personal docente, coordinado por el equipo directivo, adotara a la mayor brevedad las medidas necesarias que permitieran la adecuación de los programas didácticos, de manera que se indicaran las actividades educativas que podrán desarrollar los alumnos en sus domicilios. Las actividades educativas online continuarán prestándose de la forma habitual, reforzándose en este momento, para lo cual los centros docentes han tenido a su disposición las múltiples herramientas disponibles en el portal de educación EducaJfil, así como cualquier otro medio que considerasen adecuado. También se establecía la necesidad de prestar especial atención a los alumnos susceptibles de presentarse a las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad y de mantener el contacto profesor-alumno. De esta forma, durante la suspensión de las actividades educativas presenciales, los centros educativos de Castilla y León han elaborado planes de trabajo y recursos para garantizar que el alumnado pueda continuar trabajando de forma no presencial. A tal fin, se han habilitado los canales y procedimientos necesarios para garantizar que la información a las tareas propuestas llegue a todas las familias, con el objetivo de procurar que el alumnado mantenga diariamente una rutina y unos hábitos de estudio en sus domicilios a través de la realización de las tareas propuestas. Por otro lado, se acordaba que en las actividades didácticas que se propusiesen debería incidirse en la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en materia de higiene y de comportamiento social, resaltando también la responsabilidad que niños y jóvenes tienen en evitar la propagación de la pandemia en beneficio de toda la población. Y como consecuencia inevitable de la suspensión de la docencia presencial decretada y de las medidas adoptadas con la declaración del estado de alarma, los servicios complementarios de transporte escolar y acompañantes, comedor escolar, madrugadores y tardes en el cole en los centros docentes no universitarios quedaron suspendidos. Y así, señorías, es como por medio de esta orden de educación, se organizó y adaptó inicialmente la actividad docente a la modalidad no presencial. Desde la consejería se puso en marcha un sistema flexible que permitía la prestación del servicio reduciendo al mínimo la presencia en los centros por parte de los profesionales. Transcurrida una semana desde su entrada en vigor, se constató, con las lógicas dificultades técnicas iniciales provocadas por la sobrecarga de redes y los sistemas informáticos a los que más adelante me referiré, que el sistema estaba funcionando. Los docentes de Castilla y León, demostrando además su preparación, su responsabilidad y una gran capacidad de adaptación, habían logrado que funcionara en un tiempo récord. Y nuevamente quiero destacar esto y lo meritorio de su actuación. A la vista de ello y de la preocupante evolución de la pandemia, el día 23 de marzo se acordó el cierre total de los centros educativos. Adoptadas las medidas oportunas para ello, la formación no presencial funcionaba con normalidad. Si es que la normalidad, cabe hablar en estas circunstancias. Y por ello se determinó que los centros educativos permanecerían cerrados hasta nueva orden, salvo necesidades específicas para garantizar la continuidad de la actividad docente no presencial. Señorías, me he referido en varias ocasiones a la formación no presencial, que, como se establecía en la citada orden, se desarrollaría gracias, aunque no en exclusiva, a las múltiples herramientas disponibles en el portal de educación. Por ello, considero necesario exponerles brevemente cómo ha sido la generalización de la enseñanza no presencial y ofrecerles algunas cifras al respecto. Como acabo de indicarles hace unos instantes, en los primeros días, profesores y alumnos tuvieron algunos problemas de acceso y operatividad en el acceso a sus aulas virtuales. Esto es algo que fue una constante en esos días, no ya en nuestras plataformas, sino en las de otras administraciones y empresas. Algo lógico, por otro lado, si se tiene en cuenta que de la noche a la mañana unas herramientas dimensionadas para un tráfico de datos determinado incrementan de forma exponencial su uso. Y eso también es lo que sucedió con el portal Educacil, si tenemos en cuenta que los accesos se triplicaron de un día para otro, pasando de tres millones de visitas semanales a nueve millones. A ello hay que añadir que la gran mayoría intentaba acceder en las mismas franjas horarias, entre las diez de la mañana y las trece horas. Desde el primer momento, la Consejería de Educación trabajó coordinadamente con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, para solventar estos problemas. Estas son algunas de las actuaciones llevadas a cabo. Se aumentó el número de servidores y la memoria de los ya asistentes, desde los que se da servicio a las aulas virtuales. Los técnicos del portal optimizaron el tráfico de red, garantizando así un mejor funcionamiento. Por otro lado, a través del portal y de las redes sociales se informó a profesores y alumnos de formas alternativas y directas de acceso a las aulas, con el objetivo de poder usar estos servicios hasta haber conseguido solucionar los problemas técnicos. Se creó un apartado específico en el portal con herramientas y manuales para ejercer y recibir la docencia online. Además, se ha reforzado el apoyo y la asistencia a los usuarios y se han solventado múltiples incidencias y contestando a miles de correos con las preguntas planteadas por el profesorado al foro, administradores de aulas, todos los días de la semana, incluso domingos y festivos. Todas estas actuaciones han permitido, salvo incidencias puntuales, que el funcionamiento del portal Educacil sea fluido y se haya convertido en una de las herramientas principales sobre las que pivota la enseñanza no presencial. El portal de educación ha sido la pieza clave de un sistema educativo no presencial que ha hecho posible cambiar en forma récord de un sistema de formación básicamente presencial a uno no presencial para todo el sistema educativo. Gracias al uso de las herramientas corporativas definidas por la Consejería de Educación, Microsoft Office 365 y las aulas virtuales, los alumnos han seguido en contacto telemático diario con sus profesores. Por otro lado, tenemos en marcha 774 aulas virtuales con casi 296.000 usuarios entre profesores y alumnos y un volumen global cercano a 900.000 accesos semanales a estas aulas virtuales. A ello hay que añadir que, además de las aulas virtuales, todo el profesorado y alumnado de centro público tiene a su disposición Microsoft Office 365 y todas sus utilidades de comunicación y trabajo en grupo, videoconferencia, correo electrónico, organización de tareas, compartición de archivos por grupos e individual. El uso de todas las herramientas disponibles está siendo masivo y su funcionamiento está siendo óptimo. Como muestra de lo que acabo de decir, Microsoft nos ha trasladado que la Consejería de Educación de Castilla y León es la que más provecho está obteniendo de su plataforma Office 365 en toda España. También las redes sociales están jugando un papel igual de importante, sobre todo por la comunicación, en toda la comunidad educativa de forma rápida y eficaz. Ejemplo de ello son las elevadas cifras de visitas, la cuenta de Twitter Educacil. A su vez, con el fin de que las familias pudieran constatar los resultados de la evaluación vía web, se habilitó el acceso a Infoduca al alumnado de cada centro desde su escritorio. En cuanto a nuevos contenidos disponibles desde el portal Educacil, se han reforzado los mismos de forma notable. Desde hace ya varios cursos se crearon unos espacios específicos con recursos para el alumnado organizados por etapas educativas. También con recursos dedicados a la educación infantil. Son recursos digitales, actividades y juegos interactivos apropiados para las edades de tres o seis años. Por otro lado, quiero referirme al centro de recursos online, accesible desde el portal. Desde el mismo pueden accederse a multitud de recursos curriculares, materiales multimedia, experiencias innovadoras, recursos inclusivos. En el centro de recursos online están contemplados todos los niveles no universitarios, desde educación infantil hasta enseñanzas de régimen especial, con recursos tanto para el profesorado como para el trabajo con los alumnos. Como muestra del esfuerzo llevado a cabo para reforzar estos dos contenidos, les diré que tan solo un mes, desde la suspensión de la docencia presencial, se han incorporado al centro de recursos online tantos contenidos nuevos como en un año normal completo. Y no puedo finalizar este bloque referido a los recursos online sin mencionar y agradecer la labor de asesoramiento desarrollada desde la consejería a través de los técnicos del portal, al igual que el imprescindible trabajo realizado por los informáticos para que todo haya funcionado. Ellos han dado soporte a los usuarios y contestado a cientos de correos diarios con todo tipo de dudas. Su trabajo ha resultado vital para que todo este engranaje funcione correctamente. En definitiva, el portal de educación no solo está funcionando, sino que lo está haciendo de forma satisfactoria. Alunos y profesores tienen a su disposición herramientas de gran utilidad para poder acometer esta educación no presencial, a pesar de las dificultades existentes. Todo ello está siendo posible, insisto una vez más, gracias al compromiso de los profesores, los alumnos y sus familiares, con su permanente apoyo desde los hogares. Y me gustaría hacer una última reflexión con relación al balance que cabe hacer de la implantación de la docencia no presencial. La Junta de Castilla y León lleva apostando por la implantación y el uso de las TIC desde varios años en nuestro sistema educativo. De hecho, Castilla y León fue pionera en la formación específica en TIC y desde entonces ha sido para nosotros y para nosotros. Así pues, el que ya dispusiéramos de las herramientas a las que me he referido, el que buena parte del profesorado hubiese adquirido en mayor o menor medida destrezas en este ámbito, es lo que nos ha permitido pasar casi de un día para otro de un sistema no presencial a uno a distancia y hacerlo de forma razonablemente satisfactoria, dadas las circunstancias. Señorías, se ha hablado mucho en estos días de otra cuestión relacionada con lo sucedido, de la nominada brecha digital que podría afectar a parte del alumnado en las actuales circunstancias. Como tuve ocasión de reiterar en mi primera comparecencia como consejera ante esta comisión parlamentaria, la equidad es uno de los pilares de nuestro sistema educativo y en esta coyuntura debemos incidir aún más en el SICADE. Uno de los aspectos que nos ha ocupado y preocupado desde el primer momento es que algunos alumnos pudieran tener dificultades para acceder a esta formación no presencial. Por esta razón, para que nadie se quede atrás, hemos llevado actuaciones para detectar los alumnos que tuvieran problemas de conectividad. Algunas han sido en coordinación con el Ministerio de Educación y el resto de comunidades autónomas, como el reparto de las 690 tarjetas de Movistar entregadas a alumnos de bachillerato y ciclos de grado medio y superior de formación profesional. De esta forma, estos alumnos, que estaban siendo atendidos por otros medios por sus profesores, bien por teléfono WhatsApp o por medios postales, han podido contar con los recursos que los centros han dispuesto para realizar la enseñanza no presencial a través de sistemas online. Por otro lado, Vodafone, a su vez, ha ofrecido a la Consejería de Educación mil tarjetas más, repartidas en este caso al alumnado de primaria y secundaria. Y a la vista de las necesidades detectadas, la consejería procedió a la adquisición y reparto de más de 8.200 tarjetas SIN para hacer efectivo y garantizar el acceso a internet de todos los alumnos que lo necesitaran. En total, se acercan a los 9.900 los alumnos que han recibido tarjetas SIN, lo que representa aproximadamente un 3,5% del alumnado. La selección de estos se ha realizado en función de su disponibilidad en el acceso a internet y de criterios económicos. En esa misma línea de garantizar el acceso de todos a la formación no presencial y enriquecer la oferta educativa, se ha puesto en marcha otra iniciativa desarrollada con Castilla y León Televisión, una herramienta más a disposición de los alumnos para que puedan continuar con su formación, esta vez por otro medio al alcance de todos, como es la televisión. Desde el lunes 30 de marzo, la Televisión Autonómica comenzó una serie de emisiones con contenidos educativos que se alargaran mientras dure la situación de docencia no presencial. Se trata de contenidos educativos de las diferentes materias y etapas educativas emitidos en varios pases de horario para, de esta forma, llegar al mayor número de alumnos. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de empresas, editoriales e instituciones, así como de la red de formación de la consejería, CEFIES. Desde esta red se han buscado profesores expertos con alta competencia digital, y con metodologías innovadoras para grabar vídeos sobre aquellos contenidos curriculares que les sean especialistas. Señorías, hasta ese momento me he centrado en el relato de cómo se abordó el paso obligado por las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias del Gobierno de España de una educación presencial a otra distancia. Todo ello, y tras ello, había que echar la vista hacia adelante y decidir qué iba a suceder con el final del curso escolar 2019-2020. Eran muchos los interrogantes y, sobre todo, las incertidumbres en una situación que cambiaba a cada momento y sin disponer de certezas ni previsiones temporales fiables que nos guiaran en la toma de decisiones. A esa tan difícil como inédita tarea les aseguro que nos hemos entregado las diferentes Administraciones educativas. Y tengan la total seguridad que, desde la Consejería de Educación, hemos mantenido en todo momento una actitud de lealtad y de máxima colaboración. De este modo, en la Conferencia de Educación celebrada ante el Ministerio y las Comunidades Autónomas el 15 de abril y la reunión preparatoria anterior, del 8 de abril, se fueron perfilando unas líneas de actuación para tratar de consensuar entre todos la hoja de ruta de cómo y cuándo se iba a finalizar el presente curso escolar. El curso escolar seguía adelante y se terminaría en las fechas previstas. Esa era la postura defendida por Castilla y León, coincidente con la mayor parte de las Comunidades Autónomas y con el criterio del Ministerio de Educación y Formación Profesional. No perder el curso y seguir avanzando en la adquisición de competencias clave. Porque, incluso en estas circunstancias, el sistema educativo de Castilla y León, los profesores, alumnos y familias han demostrado que puede seguirse con la actividad docente. Y, por eso, defendíamos seguir avanzando, adaptando la docencia a la situación para que ningún alumno se viera perjudicado. Somos un sistema serio y exigente y, en ningún caso, queríamos dar el curso por perdido. De esta forma, se apostó por priorizar la consolidación de los contenidos que se impartieran y se impartieron de forma presencial, sin dejar de avanzar en la adquisición de competencias clave establecidos para cada etapa y materia. Eso sí, siendo plenamente conscientes de la excepcional situación que atravesábamos y, por consiguiente, de la necesidad de adaptar este tercer trimestre, flexibilizar el currículo y determinar los criterios de la situación y de la evaluación final. Para ello, y con el objetivo de no dejar a nadie atrás, se decidió priorizar la evaluación atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno. En este sentido, el 16 de abril la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa dictó una instrucción relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020. Con respecto a la evaluación final, hay una premisa clara. Lo realizado durante este último trimestre podría sumar, beneficiar al alumno, pero nunca perjudicarle. Además, se tendrán en cuenta las especiales circunstancias que puedan rodear al alumno. También, con el consenso de las Administraciones educativas en otros ámbitos, como la formación profesional o las enseñanzas de idiomas, se han realizado las oportunas adaptaciones para poder finalizar el curso de la mejor manera posible. Así, desde la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, el 27 de abril se editaron dos instrucciones más. Una relativa al desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo y de los proyectos de formación profesional dual, para flexibilizar esta cuestión al máximo posible. Y la otra, acerca del desarrollo de la fase de formación práctica de las enseñanzas profesionales de artes, plásticas y diseño y enseñanzas deportivas y de las prácticas externas en las enseñanzas artísticas superiores. Señorías, de entre los numerosos puntos comprendidos en la propuesta de acuerdo tratada en el transcurso de la Conferencia de Educación del pasado 15 de abril, tan solo hubo uno en el que Castilla y León, al igual que otras comunidades, pidieron una aclaración con relación al apartado dedicado a los requisitos de promoción de curso y, muy especialmente, de titulación. Así pues, quiero remarcar que hubo acuerdo en todo, excepto en un punto. Como no he parado de repetir estos días, los requisitos para obtener un título oficial, como el de la ESO o bachillerato, de lo cual se pidió aclaración en la misma reunión. Todo derivaba de un apartado de las directrices que contenían recomendaciones contrarias a lo establecido con respecto a la titulación por los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de Educación para la obtención de estos títulos. En este punto no podíamos estar de acuerdo. No parecía lo más adecuado que el documento de directrices entregado por el ministerio fuese en contra de lo establecido por el marco legal vigente con relación a los requisitos para obtener un título con validez en todo el territorio nacional. Por ello, al día siguiente se reiteró la aclaración y concreción de estos aspectos, indicando que, si así lo quería modificar, esos requisitos lo hiciese el Estado modificando la legislación vigente, puesto que se trata de una materia de su exclusiva competencia. Y lo hicimos con el único fin de defender a los estudiantes de Castilla y León de cumplir y respetar la legalidad vigente. En resumidas cuentas, tratando de garantizar la igualdad de todos los españoles y de aportar seguridad jurídica en la validez de los títulos de ámbito nacional. Señorías, otra de las cuestiones que acaparan el interés de una buena parte de nuestros estudiantes es la relacionada con la celebración y configuración de las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, EBAU. En este tema, como en el resto de cuestiones, hemos actuado con la lealtad y de forma coordinada con el resto de administraciones públicas. Y quiero resaltar el consenso alcanzado con el ministro de Universidades, con el que ha asistido siempre, igual que con el ministro de Ciencia e Innovación, al que me referiré después. Tengan en cuenta, señorías, que tras la modificación de la estructura departamental del Gobierno de la Nación, la Consejería de Educación ahora tiene como interlocutores a tres ministerios diferentes para la gestión de las competencias que tiene Atruidas. Por eso hablo de los tres ministerios. Así, con el Ministerio de Universidades se ha alcanzado un consenso sobre la modificación de la prueba de acceso a la universidad, tanto en las fechas que van a tener lugar, si no hay contratiempos, 1, 2 y 3 de julio en la convocatoria ordinaria y 10, 11 y 12 de septiembre en la extraordinaria. También ha existido acuerdo y sintonía en lo relativo a la estructura de prueba y a la necesidad de buscar una mayor flexibilidad de los exámenes para facilitar su realización al alumnado de segundo de bachillerato. Nada más publicarse en el boletín oficial la orden de modificación de la prueba, la semana pasada se reunió la COEBAO, Comisión Organizadora de la BAO en Castilla y León, para aprobar los nuevos modelos de examen en los que han estado trabajando los responsables técnicos desde que se conocieron las nuevas directrices para la adaptación. Una vez aprobados este tipo de exámenes, el dominado modelo cero, estamos pendientes de concretar cuestiones de carácter organizativo, ya que la realización de la selectividad requerirá de unas condiciones extraordinarias de seguridad, pues serán necesarios más espacios o más amplios para acoger a todos los estudiantes, cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Quería remarcar, con relación a la BAO de este año, que será tenida en cuenta en la situación vivida por los estudiantes a causa de la pandemia para que no salgan perjudicados. Para ello, aunque los exámenes sean similares a los de convocatorias precedentes, se aumenta de forma notable la optatividad. Será, pues, un sistema mucho más flexible y adaptado a las circunstancias. De esta manera, se garantiza que el alumno pueda escoger los contenidos adquiridos antes de la pandemia. Para ponerles un ejemplo, en la prueba de lengua castellana y literatura, obligatoria para todos los alumnos, se simplifica la misma y se aumenta la opcionalidad. Así pues, si el año pasado, en la parte de literatura, había una única posibilidad de un tema a desarrollar, este año el alumno puede elegir un tema entre tres. Y el tema de la BAO me sirve para introducir otro bloque de mi intervención. Si hasta ahora me he referido principalmente a las enseñanzas no universitarias, ahora trataré de exponerle la situación existente en las universidades de la comunidad. Al igual que sucedió con las enseñanzas no universitarias, el 13 de marzo, la Consejería de Sanidad, mediante la orden SAN 306 2020, a la que me referiré y me he referido al inicio de mi intervención, suspendió también el ámbito universitario la actividad docente presencial. Se ordenó entonces el cierre de las residencias universitarias públicas y privadas, salvo para aquellos alumnos extranjeros que, por causa de fuerza mayor, no puedan regresar a sus países de origen y alumnos que convivan con personas de riesgo. En cualquier caso, quiero resaltar dos cosas. En primer lugar, el contacto permanente y la coordinación existente con nuestras universidades para abordar esta situación. Y, en segundo lugar, recordar el principio básico de autonomía universitaria, a diferencia de lo que ocurre cuando hablamos de otros ámbitos de la enseñanza. En este contexto, hemos puesto en funcionamiento diversas medidas encaminadas a la potenciación de la formación a distancia para concluir el curso académico 2019-2020 en las universidades públicas. Una vez publicado el Real Decreto 463-2020, que declaró el estado de alarma, se han mantenido contactos para mantener la continuidad de la tiaza académica de forma no presencial y la conclusión del curso académico 2019-2020, de una manera uniforme y coordinada que garantice los derechos de los estudiantes y que facilite la actuación docente del profesorado. En coordinación con las universidades públicas privadas de Castilla y León, se ha trabajado en la adopción de medidas necesarias para continuar la actividad académica por vía telemática y para organizar la evaluación de las materias del curso 2019-2020. Por otro lado, se ha determinado la suspensión de las prácticas académicas, salvo las que puedan desarrollarse telemáticamente, y el establecimiento de las fórmulas para su conclusión y superación, adoptando con carácter general para todas las titulaciones modelos de evaluación no presencial. Otro de los ámbitos de actuación ha sido la determinación del calendario para la defensa de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales, en el caso de que no pudieran realizarse de manera virtual. Asimismo, se ha elaborado de forma consensuada Universidades, Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y Consejería un documento de orientaciones para la adaptación de la docencia de las universidades del Sistema Universitario de Castilla y León a la enseñanza remota de emergencia. Este documento recoge las recomendaciones adoptadas en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y da cobertura a los planes específicos que deben aprobar cada una de las universidades y difundir a la comunidad universitaria de inmediato. Desde las universidades nos trasladan con relación al desarrollo de la docencia virtual que imparten, que la misma se está desarrollando en líneas generales satisfactoriamente dentro de las dificultades que en muchos casos se plantean. También que en todo momento se está relacionando y realizando un seguimiento estrecho desde los vicerrectorados competentes para tratar de garantizar la continuidad del curso académico y la adquisición de las competencias necesarias. Señorías, sin abandonar el ámbito universitario, al igual que en otras enseñanzas, ahora más que nunca es necesario mantener la equidad. En definitiva, garantizar la igualdad de oportunidades entre los alumnos universitarios. En este sentido, se está haciendo un esfuerzo para ello. De esta forma, y a pesar de las limitaciones que en la tramitación de los procedimientos administrativos se ha impuesto por el Real Decreto por el estado de alarma, estamos en ello. Desde el principio, la Consejería de Educación ha trabajado por intentar desbloquear esta situación y, gracias a ello, hemos logrado sacar adelante determinadas actuaciones en materia de becas universitarias. De esta forma, el 6 de mayo, antes de ayer, se publicó la resolución de la primera convocatoria de ayudas al estudio del curso 19-20, con un importe de 1.080.000 euros y de la que se beneficiarán 625 estudiantes universitarios de grado y máster. Una vez se haya abonado el pago de los beneficiarios, se podrá iniciar la tramitación de la segunda convocatoria de ayudas con un presupuesto de dos millones de euros. Finalmente, la Administración Educativa Autonómica publicará, próximamente, la resolución de las ayudas Erasmus a 1.796 alumnos de este curso 19-20, complementarias a las ayudas estatales, por un importe de un millón de euros. De esta forma, intentaremos ayudar a mitigar la difícil situación económica que puedan estar atravesando algunas familias. Además, estamos a la espera, en virtud de la reunión que se mantuvo ayer con el Ministerio de Universidades, de que se concrete los posibles cambios que pueda introducir en su próxima convocatoria de ayudas. A la vista de esas modificaciones, de esas adaptaciones, la Junta de Castilla y León desarrollará su sistema autonómico complementario para que el mérito y la capacidad estén por encima de cualquier tipo de circunstancia socioeconómica adversa. Pero, a su vez, y en relación con los estudiantes que se hayan visto afectados por la situación del COVID-19, y dado que el sistema de becas planteado por el Ministerio no contempla ninguna circunstancia específica que pueda recoger a estos alumnos, con independencia de la situación económica con que se encontrasen en el 2019, se hayan visto afectados ahora gravemente. En Castilla y León impulsaremos con nuestras universidades públicas acuerdos para que estos estudiantes puedan ser apoyados y atendidos por el sistema público. Estamos trabajando en la mejor fórmula para hacerlo efectivo de la mano de los cuatro rectores, para que, en definitiva, ningún alumno de nuestra comunidad se quede atrás por esta razón. Para finalizar con el bloque referido a las universidades, quería hacer una breve referencia a otro de sus ámbitos de actuación, cuya importancia, ahora más que nunca, se hace patente. Me estoy refiriendo a la que es una de nuestras prioridades para la presente legislatura, la investigación, un ámbito en el que nuestras universidades tienen un papel protagonista. Y también su actuación está siendo, y puede serlo aún más, de gran ayuda para hacer frente a esta pandemia que sufrimos. A este respecto, quiero remarcar que las universidades y centros públicos de investigación de Castilla y León se están mostrando muy activos y han presentado varios proyectos a la reciente convocatoria de ámbito nacional efectuada por el Instituto de Salud Carlos III. También en este ámbito, como ya anticipé hace unos minutos, la relación con el Ministerio de Ciencia e Innovación está siendo fluida y la colaboración estrecha. Como posiblemente conozcan, pues fue anunciado por el presidente de la Junta, tras mantener una videoconferencia con los investigadores principales de alguno de esos proyectos, la Junta de Castilla y León está preparando la concesión de ayudas por importe de 2,4 millones de euros para financiar proyectos de investigación destinados a la búsqueda de soluciones a la pandemia provocada por el COVID-19. Los posibles beneficiarios son los grupos autonómicos de investigación que hayan presentado proyectos a la convocatoria de ayudas del Instituto de Salud Carlos III y no resulten beneficiados a pesar de tener una buena puntuación. Hasta el momento, 14 proyectos han resultado seleccionados por el Instituto de Salud Carlos III como financiables por la comunidad autónoma al haber obtenido una evaluación favorable, cifra que podrá incrementarse cuando recibamos nuevas evaluaciones del Instituto de Salud Carlos III aún pendientes. Además de esta medida, la Consejería de Educación ha autorizado las pruebas de aquellos contratos de personal investigador cuya vigencia expire durante el estado de alarma. Esto permitirá que un total de 168 contratos en estos momentos vigentes y correspondientes a la convocatoria de 2017 entre las cuatro universidades públicas podrían verse prorrogados por el tiempo que dure el estado de alarma. En paralelo, seguimos trabajando internamente en la tramitación de todas nuestras ayudas, especialmente aquellas relacionadas con la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia regional. Por último, para cerrar este bloque sobre la aportación de las universidades en la lucha contra el COVID, quiero reseñar que la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de Sanidad y con el Ministerio, se han hecho las gestiones necesarias para agilizar las validaciones sanitarias de los laboratorios de las universidades, de tal modo que puedan realizar un número cada vez mayor de test diagnósticos PCR en un momento en que tanto se necesitan. Por todo esto, por la disposición mostrada, su implicación, quería agradecer de manera pública en esta comisión la labor que desarrollan y el compromiso demostrado por los responsables y los investigadores de nuestras universidades. Y ya que hablamos de la cooperación en la lucha contra el COVID, creo conveniente referirme a otras cuestiones que desde la Consejería de Educación se han llevado a cabo para tratar de sumar recursos que pudieran ser necesarios. A este respecto, se han puesto a disposición de la Gerencia de Servicios Sociales ocho edificios de residencias y escuelas hogar de las diferentes provincias de la comunidad, salvo Valladolid, en la que se ha cedido un centro de la Consejería de Cultura. En el ámbito universitario, se han puesto a disposición de la Gerencia Regional de Salud todas las residencias universitarias de los diferentes campus de la comunidad. Así, se ha habilitado el Colegio Fonseca de Salamanca para alojar pacientes leves en recuperación que no pudieran, por diversas circunstancias, acabar de cumplir el aislamiento en sus hogares. Y en Valladolid, se ha cedido un mobiliario y camas para condicionar el hospital de campaña de la Feria de Muestras y para reforzar la atención en el hospital clínico universitario. Señorías, como conocen, otra de las consecuencias de la declaración del estado de alarma ha sido la paralización de los términos y plazos en los procedimientos administrativos, algo que ha tenido consecuencias para muchos de los que competen a mi consejería. Me referiré brevemente a algunos de los más importantes por su relevancia. Las oposiciones convocadas para este año del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos era uno de ellos. Se trata de la mayor convocatoria desde que asumimos las competencias educativas, un total de 1.401 plazas. A este respecto, en el seno de la Conferencia de Educación, quiero decir que hemos logrado consensuar una postura entre el Ministerio y la mayoría de las comunidades autónomas. Previamente nos reunimos con las organizaciones sindicales más representativas del ámbito educativo. Y en lo principal, compartimos el mismo criterio que desde el principio es el que mantuvo Castilla y León y que después ha sido el mayoritario entre el resto de comunidades autónomas. Por todo ello, de acuerdo con la postura mayoritaria de las comunidades autónomas y del propio Ministerio, así como con el consenso de las organizaciones sindicales en Castilla y León, hemos decidido aplazar la convocatoria de las oposiciones ya convocadas al año 2021. Por supuesto, se devolverían las tasas a aquellos opositores que ya hubiesen efectuado su solicitud. Esta decisión en ningún modo afectará a las plazas convocadas, que por supuesto se mantendrían. Otro de los procedimientos de los que están pendientes muchas familias es el procedimiento de admisión. Como todos los procedimientos administrativos, también el de admisión tiene suspendido los plazas por estado de alarma y no ha podido presentar la solicitud de forma presencial. Estamos ya tramitando, y en esta semana saldrá de forma urgente, una orden para establecer un marco de actuación en esta situación excepcional, de forma que pueda realizarse el proceso de admisión prácticamente teletramitable, para que las familias puedan ejercer el derecho a la libre elección de centros y que el alumno pueda ejercer el derecho a la educación que la Constitución reconoce en el artículo 27. Y al hilo de esto quería remarcar también la participación que se está teniendo y el diálogo con las organizaciones sindicales más representativas. En general, la relación con ellas es fluida y constante durante todo el año. No obstante, en momentos puntuales o en los que surge algún problema o circunstancia que afecta de una manera especial a un sector, esta relación se intensifica, como ha sido el estado de alarma producida por la crisis sanitaria. Ya desde la semana 9 a 13 de marzo se les mantuvo informados puntualmente de los primeros cierres de centros acordados por las autoridades sanitarias en cuanto teníamos conocimiento de ello. El contacto telefónico ha sido constante para cualquier tipo de información y duda. Además, en este periodo se han mantenido ya cuatro reuniones por videoconferencia, la primera de ellas el 30 de marzo, derivadas de la Mesa Sectorial de Educación en las que se han abordado cuestiones de la más índole y diversa que afecta al personal docente. Ya voy finalizando, señorías, no sin antes dirigir la mirada al futuro más cercano, a una cuestión de la que estamos todos pendientes, la posible vuelta a las aulas antes de que finalice el presente curso. Desde hace tiempo venimos trabajando con diferentes escenarios sobre la finalización del curso presente 2019-2020. De nuevo aquí, insistir una vez más que estamos condicionados por la evolución de la pandemia y, por lo tanto, no son las autoridades educativas, sino las autoridades sanitarias, así como el propio Gobierno de la Nación en situación de estado de alarma la que nos deberán ir determinando la situación. Así pues, insisto, es algo que escapa del ámbito de la decisión de la consejería. No solo depende de nosotros. Lamento decirles que tampoco disponemos de información y de forma oficial ni oficiosa por parte del Ministerio de Educación de lo que le va transmitiendo al Ministerio de Sanidad, más allá de las noticias, en mucho caso contradictorias, que recibimos por los medios de comunicación. Espero que se aclare en la siguiente reunión de conferencia sectorial. En cualquier caso, desde la Junta de Castileón tenemos claro que de producirse deberá hacerse siempre y cuando sea posible garantizar la seguridad de alumnos y docentes. De lo contrario, no somos partidarios de una vuelta a las aulas que, sin contar con las condiciones adecuadas, pudiera poner en peligro la salud de la comunidad educativa. En este mismo sentido, se han pronunciado ya organizaciones sindicales y un gran número de colectivos de la misma. Y, francamente, señorías, dada la situación sanitaria actual, la vuelta a las aulas antes final de curso no parece factible. Y con esto termino mi exposición, en la que he tratado de ofrecerles un pormenorizado relato de lo acuadecido en el ámbito educativo con relación a la epidemia de COVID-19, de las medidas adoptadas y de la situación en la que nos encontramos. No quiero finalizar sin antes agradecer a los grupos parlamentarios de esta Cámara el talante mostrado durante estos complicados momentos. Es hora de hacer política con mayúsculas y de dejar al margen las contiendas partidistas. Creo y confío en que, una vez más, demostremos que las fuerzas políticas de esta tierra sabemos poner los intereses de los castellanos y leoneses por encima de cualquier otra consideración, que somos capaces de llegar a acuerdos. La situación actual, y sobre todo la que se avecina, así lo exigen. También los ciudadanos que, de forma mayoritaria, reclaman consenso y diálogo. Entiendo que solo así lo superaremos. Y ahora quedo a su disposición para aclarar lo que sea necesario, responder a sus preguntas y escuchar sus propuestas y sugerencias. Muchas gracias. 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 Gracias.